Tengo 10 años y me gusta el golf porque es un juego donde me puedo divertir, al final puedo hablar con mis amigas y también es un juego de concentración. Yo empecé más o menos hace unos 25 años a jugar con mi cuñado, que fue el que jugaba en ese momento, entonces me dijo que si yo jugaba, yo le dije que no, bueno, y ese día me puse unos palos en la mano y empezamos, agarré, tú sabes, tres, cuatro horitas de clase y ahí salimos al campo y desde esa vez que metí por primera vez la pelota dentro del hoyito, me quedé pegado. Mi hija Andrea está desde febrero de este año agarrando sus clases, ya está en torneos, he participado en seis torneos nacionales, de las cuales le ha ido muy bien. Mi papá después de los torneos siempre llegaba a la casa diciendo cuánto hizo, qué hizo mal y qué hizo bien, entonces siempre lo contaba y yo estaba como entusiasmada siempre de oírlo y un día le dije, papá, yo también quiero jugar golf y me llevo. El golf no es un deporte fácil, tiene muchas reglas, aunque la mayoría de la gente no lo ve a primera vista. Al principio yo decía, bueno, yo la tengo que pegarle a la pelota y no es así. No solo el golf tiene que ver con hacer tiros buenos, con tener fuerza, porque yo lo tengo y no sé controlarme muy bien, entonces hago un tiro malo, me pongo brava, me puedo poner a llorar y eso no es lo que estamos buscando en el golf. Así que si les quiero dar un mensaje, no solo tiene que ver con pegarle bien a la pelota, también tienen que controlarse ustedes mismos y dejen que el juego fluya. Llevo siete años ya, desde que tengo 15 años dedicándome al mundo del golf menor. Desde que empecé con la escuela de golf menor en Iscaragua, hace siete años con el señor Luis Rivas, me he dedicado a la parte de formación de escuelas, a la formación de atletas, todos los que son de primeros niveles. Bueno, mi experiencia ha sido fundando escuelas de golf, de golf menor, y bueno, todo esto me llevó a la federación de golf, al manejo y dirección de la selección nacional y del programa de alto rendimiento. Ahí no solamente entrenamos a la selección. Yo creo que a partir de esa generación, hoy en día tienen más o menos 10, 11 años, yo creo que es la generación que más triunfo nos va a dar. No quiere decir que las otras no, pero a partir de esa es la que más triunfos vamos a ver, tanto en dama como en caballero. Kandra es una atleta, empezando por ahí. No es solo una golfista, es una atleta en todos los sentidos. Es una niña que cuando la vi por primera vez, vi el potencial que tenía. Han pasado, creo que menos de 10 meses desde que empezó, y la verdad que el salto, la evolución que ha dado, es mucho más rápido de lo que cualquiera de nuestro equipo hubiera esperado. Es una niña muy alegre, muy disciplinada, y esto es fundamental. Yo creo que en Venezuela hay muchos jugadores con demasiado talento. Podríamos ganar muchos trofeos si seguimos mejorando a nivel mundial.